Pero, se alinean. Ya cuando se tiene alineada, ya está grabando. Ya estoy grabando. Aquí andamos con rodeo. Aquí, pum, 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 pum. Va, pues caliente. Va, entonces, ¿cómo van a calentar? No, hombre, pónganse en línea todos allí. Un, dos, tres, cuatro. No, Oscar, se necesita para calentar. No, pero, ¿tú también? Sí. Véngase. Gracias, madre. No. Vamos a ver cómo van a calentar. ¿Cómo van a calentar ya? La media de ayer, tuvo una clase, porque ahorita, la niña no está yendo a clase, entonces está recibiendo clases virtuales, clases en línea. Ayer hicieron media hora de ejercicio. ¿Y qué hacían? Tomar mucha agua. Primero tomar agua, hidratarse. ¿Y dónde está la botella de agua? Ustedes nadie trae otra de agua. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, seis. Vamos, dale a otra. Sí. Vamos, dos. Va, espera. ¿Por qué se va el avión? ¿Por qué se va el avión? El avión. El avión. Va, espérame, mamá. Después me avisa. ¿La mariposa? ¿La mariposa? ¿Cuál es la mariposa? Sí, vamos a poner la mariposa. Sí. Ah, igual que la mariposa. Va, pero, pero en orden. Pónganse allí, ven en orden. Aquí no vamos a estar desordenados. Aquí estamos en una clase formale. Allá detrás. Aléjenseme un poquito, por favor. No, caray, hombre. Aléjense ustedes, los principiantes, aléjenseme, que quede el entrenador aquí en medio. Amor, más para allá. Péguense al portón para agarrarlos todos. Sí, ya lo voy a ampliar, pero necesito ponerlo. Sí, ya, mi amor. Ya, ya, tranquilo. Sí, ya estoy. Vaya, hoy sí. Va, mi amor, quédate ahí. Rodrigo, aquí, ve. Ah, es paradito. Ya está descansando. Allí quédese. Me queda ver orden aquí. Y si quieren hacer esto, traigan mucha, una botella de agua. Una botella de agua a acabar. ¿Quién anda aquí? ¿Ya se hidrataron? Todo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ay, yo me caigo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos. Uno, dos, tres. En tu sueño voy a alcanzar yo. Dele, Esperancito. ¿Cuál? Otra vez. Del pie tiene que hacer a la otra mano, amor, aquí, ve. Aquí, aquí, la otra mano. Yo puedo. Rápido, Esperancito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, ocho. ¿Estás bien? Ve, 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 ve. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Me meto la mano allá, ve. Ahí vamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, y el Rodrigo. Siete, ocho. Adelante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y la niña se le va a sacar el trampa. Yo no puedo ver eso. No, no va a poder. Y yo parezco en mis trenes. Acá les voy a hacer una acción. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Me caigo. Y así lleva. Así de ahí. Va, va, pues. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cambio. Vamos a ir a buscar. Cambio. Uno, dos, tres. Para y ahora. Yo digo que el que quiera comenzar ya, que caiga el otro. Si quiere desde el primero, se va a la primera vez. ¿Este? Dime que le cuente el tristorio de un amigo. Cuente. Cuente. ¿Vale? 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 Vino el equipo que era buenísimo para jugarte a cortar. Ya la viste a cortar. El equipo buenísimo. Mami, muérdame el equipo. Ahora arriba. Él era de... O sea, el primero era bueno para jugar. Esto, la línea quiero que me quites. Empieza. Empieza a calentar. Ah, sí, así. Que me lo mordieron. Bien. Y empiezan a jugar o dos minutos había jugado cuando salgan ranqueando. Dislocado el mundo de que sí. Vaya, mucho se pasó. No, va a estar bien raro, güey. Vaya, entonces venga, pues les voy a más o menos enseñar cómo... Entonces, ya calentaron. Y ahora aquí de Don Elmer nos va a mostrar. Vaya, todos los que van a subirse aquí a la máquina. Esto va a... Es la seguridad. Lo primero. Porque si, digamos, estás corriendo y te dejó la máquina, te vas a hacer por atrás. Y cuando te vayas a caer, jales esto. Y se te paga la máquina. Ajá. Te lo bajaron ahorita. Tóquelo. A ver, no sé cuánto está corriendo acá. O va a estar un moño. Vale. No, una cola bien alta la niña también. Aquí la seguridad, mira. Mira, dentro de la cola, arriba de la refri está. Si vos te sentís así, no segura, le puedes hacer aquí para que te quede más corta. Para que... Si ya vas por aquí, automáticamente jala, y ya se apaga. Ya se apaga. Eso es para que no te va a dejar. Si no sigue corriendo, viste. Ah, te quiero. Estos volados. Yo he visto caídas de esos vuelan. Bien, perdón. Estos volados son peligrosos. Probablemente los míos, yo siempre. Estos nunca los dejo. Porque no voy a hacer. Nunca se le vayan a ocurrir quitar esto y perderlo, porque si no, siempre se van a golpear mucho. Ajá. Hacerle la cola a la niña alta. Entonces la velocidad ustedes la marcan aquí, miren. Un ejemplo. No muevas. Van a darle, para empezar, digamos, a cinco. ¿Cómo marca aquí? Aquí, ve. Le da cinco. La velocidad. Pero no la vea, obviamente. Ah, esperá. Sí, la vea. Ay. Bueno, allí. Vaya, allí. Velocidad. Sí, mi amor. La velocidad, la velocidad. Uy, aporte errónico. No sé, no sé, hija. No sé, mi amor. En tu mueble, mira. En tu mueble, puede subir. Yo, generalmente, generalmente, empiezo a trabajar. A cuatro, creo que empiezo. Pero, no me acuerdo. Miren, ve que chulo. Cosa, me voy a ir a hacer un ejercicio. Vaya. Ya después, para calentar un poco más rápido, te pueden poner a cinco. Cinco todavía es una velocidad que puede dar el paso rápido. Si ya le suben a seis, a seis ya va, ya va muy rápido. Aquí ya los va obligando casi a trotar. Ajá. ¿Ves? Es más, aquí ya puede. Pero es el cholla. ¿Qué? Es el cholla. ¿Ves? A ver. 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 En tu mueblecito está, mi amor. En tu mueblecito. Ah, esa. Vaya, si la dejan así, ya va en subidita. Ya ve, mamá. Ya no está plana. Si no puede llevar. Ajá. Si me cojan en los subiditos. Ya me lo decimos en el cholla, que me está chorando también. Ajá. Detallista, mija. Vaya. Entonces, sí, va. Se empieza en cuatro, en cinco. O sea, es que a los pocos termineando. Allí vos mirás. Ya, al cinco. Al cinco si ya caminas rápido. Pero esta, usted dijo que no es para correr. No, esto no. No, pues. Aquí no corre. Bueno, no sé. De lo que no se quiere, pues. Ya va a necesitar. ¿Cuánto tiempo haces tú ahí en la máquina? Una hora. Una hora sale empapadito. Si ya es ahí, le doy aquí. Ya más adelante, va. Y empieza a frotar con seis. ¿Ves? De verdad, puede ser como de pano o de cocina. Ya se le va a mudar. Se le va a mudar. Aquí sí ya está. ¿Ves? ¿Ves? Guay, que no se tope el niño ahí, si no, lo va a agarrar. ¿Vale? ¿Vale a diez? Digamos, si ustedes hacía 30. Que se cansan. Lo que pueden hacer es agarrarse de aquí. Y ya, si me entiendes, pero no. Mira cómo camina. Aquí, a esta velocidad, se puede caer uno o si no creer. Y aquí está para bajar la velocidad. Una vez con la Yoselin, hicimos. ¿Vale a tanto? Ya pueden empezar aquí a caminar. Pero el seis, el seis es un poco rápido. ¿Ves? Si aguantas, camina rápido. Si no, medio trotado ya. O le das el siete, es como rápido. Aquí sí abre. Yo vine a dar la lucha con el polo. Ah, sí. Ah, sí. ¿Vale? Cuántos días, Marcos. ¿Y el once? ¿De todo va a cambiarle? Sí, el otro, sí. Gracias. No se me hajolote Esperancito Y así Bueno Yo cuando lo hago Yo le doy En 5 Le ponen 6 Eso lo hago por Por media hora Para calentar Así como usted lo pone Así como usted lo pone En 4 en 5 Pone las plantas Te quita bien los callos Lo que hago es que Le suda A los 30 minutos Y De ahí le doy 5 Sigo corriendo Y le doy los otros 10 más despacio Para descansar Pero no lo tengo Las horas corriendo Y los otros 5 minutos corriendo Y las vuelvo a bajar Y si no Las hago 10 minutos 10 minutos Caminando rápido 5 corriendo Y así hago Claro Si se va Miren con un ratito Si Póngamelo en 1 Porque ahorita voy a Bueno entonces Ahí estuvo El calentamiento Que el entrenador Oscar Y el entrenador Elmer Dos entrenadores Tenemos aquí Tal vez ahí La pareja De entrenadores Entonces Espérate mi amor Espérate mi amor Me da cosquilla Me da cosquilla En el próximo video Se va a subir La Fátima Y la Nelly A la Ive A la máquina No La niña Sale Vamos a subir Primero Ah Para mi madre Primero Fátima Y la Nelly Las 3 mujeres Y después Los hombres Entonces Regresamos Regresamos Y la Nelly Y la Nelly